Cada mes de agosto se celebra en el país el Día del Bombero. Como parte de esta celebración, bomberos municipales realizaron una caminata en el Centro Histórico. El próximo 10 de agosto, los bomberos municipales celebran 69 años de la fundación de la institución. Como parte de esta fecha especial, organizaron un desfile por las calles del Centro Histórico para tener cercanía con la población guatemalteca. El alcalde capitalino emitió un mensaje emotivo a los más de 1.200 elementos que forman parte de la institución. Nos llena de un tremendo orgullo y sobre todo de un tremendo compromiso con la población. El sueño que compartimos con los bomberos municipales es que queremos que la ciudad de Guatemala sea el mejor lugar para vivir. Y para eso es importante que nuestros bomberos sigan en esto de profesionalizarse. Tenemos hoy ya equipo y equipamiento verdaderamente novedoso en términos de poder salvar vidas. Y especialmente el poder compartir con la población que el cuerpo de bomberos municipales está preparado a servirle y especialmente a proteger la vida, la integridad y responder a cualquier evento que se nos ponga al frente. Con cascos, botas y equipos especializados, se enfilaron los socorristas desde el Parque Jocotenango hasta la Municipalidad de Guatemala. Debido a que esa misma locación hace más de 69 años, se fundó la primera estación del cuerpo municipal. El cuerpo de bomberos nace a la necesidad que en 1955 crecen las emergencias. Y por ende, el alcalde de Ingeniero Violz en ese entonces tiene la idea de crear un cuerpo de bomberos con el compañero, con el comandante Ricardo Robles en esa época. No había personal para poder establecer un cuerpo de bomberos. Entonces se toma la decisión de utilizar a los jugadores de municipal de esa época y empleados de empagua. Ahí la primera unidad como para combatir incendios es una barredora, la cual se modifica a nuestras necesidades. Y de ahí va creciendo la institución hasta lo que hoy en día estamos formando. Hoy estamos conformados por hombres y mujeres, que también la fuerza de trabajo de las mujeres es muy importante para nosotros. Y día con día se siguen sumando más elementos. En el acto protocolario se realizó el cambio de abanderados, quienes se destacan por destreza y constancia durante el año. El jefe edil de la ciudad culminó la actividad con la entrega de medallas a los elementos que han cumplido más de 25 años en servicio a la población.